Desde el Grupo Confederal acogemos, como siempre, cualquier iniciativa contra la corrupción que se traiga a esta Cámara. No obstante, creemos que la creación de un libro blanco tiene una utilidad bastante relativa y que hay que tomar medidas contundentes para luchar contra la corrupción. Coincidimos en que la corrupción es la mayor lacra que existe en nuestro país. No paramos, además, de crecer en el ranking de la corrupción. El índice de perfección de la corrupción en nuestro país señalaba recientemente que hemos subido al puesto 41. Parece que no dejamos de escalar puestos tanto en corrupción como en desigualdad. Y es algo que va lógicamente relacionado, puesto que todo ese dinero público que se está robando de las arcas del Estado para ser destinado a bancos en Suiza, para llevarse a los bolsillos de algunos, se está robando de servicios públicos, como es la sanidad o como es la educación. Por tanto, creemos muy necesario tomar medidas contundentes para acabar con la impunidad, para detener a los corruptos y para detectar los casos de corrupción. Y es obvio que en esta lucha contra la corrupción es necesaria la protección de los testigos y de los denunciantes de la corrupción. Como ya denunció la Plataforma por la Honestidad, las personas que denuncian los casos de corrupción en la Administración Pública se ven sometidas a acoso laboral incesante. Por tanto, esto tiene que parar. Desde nuestro grupo apoyamos la Ley Integral de Protección al Denunciante que propone la Plataforma por la Honestidad. Creemos que estas son las medidas que hay que tomar, es decir, medidas contundentes más allá de un libro blanco llevado a cabo por el Gobierno. Recordar también que el partido del Gobierno es precisamente el que está implicado en más casos de corrupción, con lo cual no creemos que sean realmente los más interesados en luchar contra esta lacra social. Más allá de esto, decir que la tramitación de esta ley no debería limitarse solamente a la protección de las víctimas y de denunciantes. Hace falta tomar medidas contundentes en muchos otros ámbitos. Necesitamos un acuerdo estatal contra la corrupción. Necesitamos la prohibición de puertas giratorias, que al fin y al cabo es una forma de corrupción legal en nuestro país. Regular también la actividad de los lobbies y de los grupos de presión. Y, por supuesto, un plan de prevención del delito de los partidos políticos. Es decir, hay que equiparar la fiscalización de las fundaciones políticas a las de los partidos. Hay que prohibir también las donaciones de bienes inmuebles a partir de cierto valor. El endeudamiento bancario. Y, por último, hace falta publicar la identidad de los donantes a los partidos. Estas son las medidas que desde nuestro partido defendemos, que creemos necesarias para poner barreras a todos los casos de corrupción en este país. Sin más, decir que apoyaremos esta iniciativa. Y que esperamos que esto sea simplemente un primer paso en una serie de medidas que tenemos que llevar a cabo a lo largo de esta legislatura. Gracias.